El bulevar del norte, que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, a la altura de la aldea Río Bijao, se ha dado este accidente en horas de la madrugada y todavía este pesado contenedor se encuentra en la mediana del bulevar. Después de haber sorteado varios obstáculos, no así, sin quitarse a... Como ver acá, se ha llevado varios árboles en la mediana del bulevar. Este vehículo se conducía de norte a sur. Lamentablemente, pues aquí las pérdidas materiales son bastante fuertes y por lo tanto estamos viendo aquí cómo ha quedado la parte frontal de este vehículo en este momento y que también únicamente son daños materiales. Ligeramente se está dando un fuerte congestionamiento, los que vienen de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula. Esto estamos ubicados aquí donde antes se conocía como Fantas. Este conductor acá pudo hacer maniobras e ingresar al otro carril. De nuevo volvió a ingresar y quedó así en esta forma en la mediana de este bulevar del norte y que en esta hora de la mañana pues está ocasionando un ligero congestionamiento en esta parte norte del municipio de Choloma. Esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana donde en horas de la madrugada se dio este accidente. Un furgón que va cargado, en este momento van a hacer un trasiego y que ha quedado así de esta manera en bulevar del norte a la altura de Aldea Río Bijao en Choloma. Este es lo que tenemos a esta hora de la mañana donde se sigue registrando accidentes viales en este sector donde siempre participan motocicletas o equipos pesados. Esto es lo que tenemos compañeros a estudio. Buen día. Bien, buen día. Gracias compañero Rogelio Trejo. Y le hablo a esta hora de Punto Farma. Póngame.